Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Fable The Lost Chapter Saludos especiales para el Gremio de Héroes, grupo de Facebook Para todos ellos, también para todo el que está siguiendo esta saga Un saludo grande, no olviden de invitar a sus amigos, fans de Fable También voy a estar poniendo el enlace del grupo Gremio de Héroes Porque hay muy pocos grupos de Fable, así podemos usar más ahí Y compartir nuestros gustos y apoyarnos para que esta comunidad crezca Bueno, yo no tengo experiencia, como ven ahí, tengo experiencia con la G Porque acuérdense que estuve, voy a subir la habilidad yo La astucia, quiero subir astucia, toda astucia al máximo para obtener mucha plata Así obtengo más materiales, así que si ven que tengo mucha astucia Es porque me fui a regatear, como lo he hecho en el video anterior Que lo hice de esta manera, me voy a Bowerstone Acuérdense de suscribirse, poner like al video, compartir en las redes sociales Acuérdense de seguirme en la descripción Bueno, ahí es de noche, así que vamos a dormir Como hice en el video anterior No pasa nada, no me dice nada la niña Nada más se ríe de mí Listo, podemos comprar Compramos y ahí objetos Regalos Bueno, tenemos que vender Tenemos 2.500, ¿cierto? Vendemos los objetos Tenemos un beneficio 3 Vendemos y así compramos Repetimos Y cuando tenga ya Ahí 3.000 Compramos Y así vamos revendiendo Cuando tenga mucho oro Seguimos con el video Ahora vamos a ir a Gridwood Estuve consiguiendo Ahí ven Vamos a entrar al inventario Aquí tengo 12.000 Vamos a intentar conseguir objetos Que son más caros Por ejemplo, como las esmeraldas Para poder venderlas Y sacar más oro Cuando consigue muchas esmeraldas Seguimos Bueno, aquí estamos haciendo regateo a full Estamos vendiendo objetos Tenemos 33.000 de oro Mire todo lo que hemos conseguido 113 sacos de harina 113 sacos de harina Manzana verde 363 Y así fuimos comprando y vendiendo Comprando y vendiendo Comprando y vendiendo Con esto nos vamos a ir a la granja ward Vamos a ir a Bowerstone Compramos las armas Vamos a comprar de vuelta los objetos Y así se hacen Mire, 40.000 Ya tenemos Si seguimos Aparte con multiplicador de combate Se multiplica Multiplicador de combate También multiplica la experiencia Que obtenemos Aquí Porque obtenemos astucia Y ahí ven 2000 De astucia Eso nos va a ayudar A subir rápido De nivel Así que ahora vamos a hacer G Y nos vamos a ir a Gremio Subimos la experiencia de astucia Para poder vender Porque seguimos esmeraldas Pero no tenemos el nivel Suficiente Para Para venderlas Y obtener beneficios Por eso vamos a subir astucia Para poder comprar Armaduras Porque recién estaba viendo Una de placas Que es la superior La que se puede conseguir Y ¿Cómo se llama? Está muy cara Vamos a habilidad Astucia Compramos Compramos de vuelta Dice Convierte en un experto Comerciante Mejorando tu habilidad Ya Es a 9 Estamos a 5 Creo que está a 4 El próximo es a 5 Pero así vamos a obtener Bastante También vamos a poner Fuerza No se puede Voluntad Has escogido voluntad Podrías ser un poderoso hechicero Puedes usar tu experiencia Del combate mágico Para aprender Ahora elige el conjuro Que quieras aprender Este quiero que es más lenta Por ahora no se puede El poder mágico aumenta Tu capacidad de almacenar maná Por ahora vamos a centrarnos En esto Vamos a subir la dureza Y nada más Ya eres lo bastante sigiloso Para usar la expresión Robar Ahí está Vamos a aceptar el encargo Ah no Cierto Tenemos que ir a comprar la armadura Rapidito Intentad aumentar Vamos a buscar la armadura Vamos a buscar la armadura Que ahí está la armadura de placas Así que el torso Nada más nos van a faltar Las botas Botas son Botas, botas, guantes Es de día No, está oscureciendo Vamos a comprar rápido Vamos a comprar rápido Ahí tiene las botas Habéis venido al sitio Compramos Ropa Traje Vamos a comprar el de placas Ya está Pies De placas Botas de placas Manos Guantes de placa Torso Manos Cabeza Piernas Crevas De placas Que serían las Más Las mejores Eso nos va a proteger a full Cabeza Vamos a comprar un yermo De cota de malla Armas No tiene armas Es solamente bien de ropa Bueno, ahí podemos conseguir Otras cosas Pero las de placas Son las mejores Mi primo dice que algo raro pasa en la granja Ahora vamos a equipar A ver si podemos hacer regateo con este Un poquito más Así tenemos beneficio Comprar 61 Regalos No Todavía no ha traído No, cada 3 o 4 días Se reponen los materiales Ahora vamos a equipar El inventario Vamos a ir a ropa Trajes De placas Hermoso Ahí tenemos Miren como se ve Me puse esas patillas Ya está envejeciendo de a poquito Ya no tiene negro negro el pelo Se está poniendo medio gris Bueno Bueno, todo este tiempo Miren que bonito es Ahora faltaría hacerle un look Un looker Tampoco vamos creciendo Vamos a ir a peluquería Antes que cierre Ya está por cerrar todo A ver que Si puedo comprar un arma mejor Creo que podremos haceros una oferta especial Compramos armas Armas a distancia Más 20 Esta Vamos a comprar esta Armas cuerpo a cuerpo Tiene que ser ligera Porque también no tengo mucho Físico creo que era Creo que si La obsidiana Es la que puedo considerar La más Gran cuchilla obsidiana El ligero Si Más 33 Armas doble Tengo que tener físico Nivel 3 Pico maestro Es ligero Más 41 Sale 14.000 Más 41 Y la obsidiana 82 90 Voy a comprar el pico maestro Ya con esto Listo Con eso 40.000 Hice de oro Armas Bueno Después le da un puño Ahora vamos a ir al gremio Ah La peluquería Que era incierta Que está por aquí Arriba Le está cerrando Uhhh Que no cierre Comprar Peinado El pelado normal No le da miedo Atractivo Quiero uno que Atractivo Nada más El pelado Nada más Está Más 49 Y más 49 Voy a comprar Aunque el calvo Queda más Fachero Pero Atractivo Miedo De este De este Quizá os necesiten En la granja huerto Y aquí vamos Y viendo el estado Del héroe Cuántos días Han pasado Edad 23 Delgado Tiempo invertido 1 hora y 46 segundos Día Juego Trancurrido 8 Bribón Anónimo Llamado Persigue pollos Bandidos 20 Maté 20 bandidos Había 70 Escrabajo 19 Había Esparreina 1 Ahí ven los datos Atractivo Y miedo Al máximo Tiene Edad 23 Vamos a ir A aceptar El encargo Y vamos A terminar Este video Vamos A proteger Obviamente Vamos a seguir La senda De la voluntad De la senda De la bondad La senda De la voluntad De la Más gracia De la física Protege La ranja Huerta Aceptar Encargo Y alarde Vamos a ver Los alardes Por primera vez Vamos a hacer Un alarde Con un encargo Protege La ranja Huerta Sin rasguño Luchador De los ponientazos Protege La propiedad Protege No permite Que robe Ningún Acaja Ni artefacto Bueno Aceptamos Esto Protege Los guardes No permite Que muera Ningún Guardia Aceptar Y lo demás Ya nos vamos Vamos a comprar Otro título Porque me da vergüenza Compramos Caraculo Maestros pasteleros Sable Cuál es ¿Cuál es Macar? Este Avatar Voy a poner Me da vergüenza Compré un título De Avatar Ahora voy a poner El yermo Para proteger Nuestra cara Para que no quede Marca Este da más miedo Que otra cosa Y atractivo Vamos a equipar Vamos a equipar La arma El arma La arma Escuchen Pico maestro Equipamos también Este Barco de Entonces ya está Todo empuñado Listo Miren Excelente Se va Está 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 Vamos Vamos Hacia allá Es el Marcado Con un Icon Amarillo Aquí se podía pescar Antes Me ha olvidado Aquí creo que Hay una llave De planta Pescamos esto Y vamos Al encargo Después me gusta La Si bien consigo Todas las armaduras Todos los trajes Uniformes Siempre uso La de placas Claras Así que después Vamos a tratar De conseguir Las placas Las placas Claras Y bueno Cuando voy Al Paramo Norte Consigo Los Yermo De Arconte Y me pongo Por más que Da miedo Ese Pero bueno Que parece Que es un dragón El yermo Así que Uso ese Ya de plata A la poción De heredabilidad Que eso nos ayuda Siempre tenemos Tratado de mantener El multiplicador Al máximo Y se multiplica Mil Por el Tanto Hayamos Fomentado Hacer un trabajito En la granja Huerto Sabía que era Vuestra vocación Ayer vi a Lady Grey Poner el encargo Puesto en el gremio Quizá debiera Aceptarlo Espero que hayáis Estado practicando Necesitaréis Toda la experiencia Posible Para vencerme Hasta la vista Granjero Este es un multiplicador De experiencia De combate Que te permite Aumentar La experiencia Que obtengas Luchando Y figura En la esquina Superior Izquierda De la pantalla Cuanto más Daño Haga Sin que te toque Mayor será El multiplicador Intenta Que el multiplicador Sea lo más grande Y posible En los siguientes Combates Para maximizar La experiencia Que consigas Exactamente Recién decía Eso 20 Vamos por 1 Y si multiplica Digame Debes que seamos más Y va a ser 24 Y así Con este arco No tenemos que tenerlo Tan tensado Porque se les Me da pena Ahí Y listo Por 2 A ver si podemos Comprar Siempre Yo voy a tratar De hacer esto Bueno No tiene nada Interesante Aquí había otro Comerciante Por arriba O lo mató Aquí había otro Bueno A veces Por más Que nos cuidemos Bueno Yo por ejemplo Para no sufrir Tanto daño Le puse la placa Pero Se puede Como se llama Aquí vamos a enfrentar Primero el troll Y hay una llave plata También en esta Parte Siempre nos lastiman En el pecho Bueno No hay un Bandido Aquí tenemos Otra llave plata Cuando se despide Teresa Se va para allá Arriba Por aquí Que tomó Este puente No sé Cómo lo hizo Puente fuera De servicio Y aquí sería Estaría Bueno Un DLS Que arregla Este puente Y se puede Ir a otro Que tal La idea Que hizo Creo que aquí Hay cinco Ya de plata O así En este Cofre Ah si Tenemos cinco Llave de plata Primer Cofre de plata Y nos da Elixir De habilidad De vida Que es lo que Hacían estos Objetos Pociones Vale Te sientes Esta poción Aumentará La experiencia De habilidad Elixir O voluntad Elixir De vida Una poción De curación De hierbas Poco común Con una extraordinaria Capacidad curativa Consigue estar más sano De lo que es Esta Elixir De vida Una poción De curación De hierbas Poco común A estas dos Aumentan Temporalmente La salud Y la voluntad Se aumenta La barra Y esta Si Nos da Experiencia Elixir Porque estas son Elixir Esta poción Era de De habilidad Te vamos Tener ampollas Resurrección Así que si nos matan Podemos Este vende Compramos Objetos Regalos Esmeralda Bombones Un máximo Vendemos Objetos Regalos Todavía no Podemos Objetos 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 Vender Todo Productos Solamente Quiere Tofu Compramos Y obtuvimos Y más Por aquí Hay una Posión Después Estas rocas Significan Ahora Una 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 Por aquí Nada Vamos a matar Estos Que están Aquí Facilito No quiero ser tan largo Así que apenas termino el encargo de la ganja huerta Porque sé que no lo van a ver en el video Ahí está Bueno y si lo están viendo Muchísimas gracias Porque son muy pocas personas que lo vi en completo el video Por eso no lo quiero ser tan largo Y vamos a hablar Esperemos que lo podamos completar a la primera porque se vuelve difícil Pero A ver Gallinas Siempre representan Gracias a Abbo Creí que nadie respondería a nuestra petición al gremio He dispuesto más seguridad para que os apoye Pero hay tantos bandidos Destrozarán mi granja Ojalá no hubiéramos encontrado nunca esas malditas piedras No trajeron más que problemas Mi mujer no quiere ni verlas cerca de casa Las hemos dejado en unos cajones en el granero Valdrán una fortuna Dicen que Lady Grey las quiere Ya he perdido a tres peones de labranza por culpa de los ataques Seguro que esos son ellos Será mejor que entre y proteja a mi mujer Está aterrorizada Y si no permite que robe ninguna caja de artefactos Más 180 De renombre, pienso yo No permite que ningún guardia muera Más 250 Y se está a 150 de oro Yo solo me lo voy a bajar A ver No está difícil Si es difícil cuando lo quieren aceptar Con Esperar Cuidado Los refuerzos de los bandidos están en camino Mue Los sigo Esperar Cuidado Más bandidos No puedo mirar Muerte Fuerte a todos Está oscureciendo Tenemos compañía Creo que no va a pasar de aquí No van a pasar Uy, estaba reconcentrado Disculpen No se ha robado ninguno 3 de 3 Listo Así que habéis aprendido trucos nuevos Venía otro Otra Creo que era Después Espero que hayáis aprendido Cámara lenta Y voy a fijar No tendréis otra manera de acercaros a mí Vamos Tratad de darme con una floritura Veo que sabéis hacerlo Aún así Pienso Listo Vaya Vencisteis Este encargo Parece más vieja Esa sombra Esa Como que la han hecho en la piel Muy blanca En ciertas partes Entonces la hace como Vaya Tendría que ser toda la misma tonalidad Listo Derrotada Lo habéis logrado No sabéis cuántos lo agradecemos Debería venir pronto Alguien a recoger las cajas No deberíamos tener más problemas No entiendo a que viene Tanto jaleo por unas piedras Estoy deseando verlas Desaparecer de una vez Aunque deben valer Mucho dinero para alguien Le hablaré a todo el mundo De vos Necesitamos más héroes Así Listo Como coqueteaba esa mujer La gordita Gordita salvaje Al haber de cumplido No se han robado nada Y no ha muerto Ningún guardia tampoco No permite que muera Ningún guardia Conseguí No permite que ninguna Caja de artefacto Conseguí Continuar Y muchísimas gracias A todos por estar Del otro lado Nos vemos en el próximo Capítulo de Fables De los chapters Ya en el capítulo 5 Vamos a estar Haciendo otras misiones más Pasando de aquí Vamos a dejarlo Exactamente aquí Ya estamos listos Para seguir avanzando Vamos a ir al gremio Y subir un poco más La experiencia Pero eso lo vamos a hacer Junto con ustedes Creo que aquí hay un cofre Abrimos este cofre Y nos despedimos Chau chau No se olviden de pasar Por la otra Hay más videos Ahí conseguimos Un salabache Que recién decía Y aquí vamos a encontrar También más En el próximo video La primera pista Para conseguir Una arma Vamos a patear Este pollo Y chau chau Ooooooo Ha 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 Gracias por ver el video.